La cigarra y la hormiga. En la plenitud del verano, rodeada de flores esplendorosas y un sol radiante, la cigarra cantaba y cantaba, feliz en su ocio sin fin. Entre canto y canto se permitía aconsejar a su vecina hormiga. No trabajes tanto, amiga hormiga. ¿Por qué acarreas tanto grano a tu morada? No seas tonta. Deja este pesado que hacer y únete a mí en esta fiesta veraniega. ¡Disfruta de la vida! Pero la hormiga hacía caso omiso a la perezosa cigarra y continuaba con su laboriosa actividad todo el día. Llegó el otoño con sus días más frescos y la caída de las hojas de los árboles y al poco tiempo el frío invierno saludó a la cigarra con sus rigores. Sin guarida y sin comida, la cigarra se encontraba al borde de la muerte. Como última esperanza, llamó a la puerta de su vecina hormiga y le imploró cobijo y comida. Pero la hormiga con la puerta entrecerrada le dijo ¿Y qué hacías tú durante el verano cuando yo trabajaba de sol a sol para guardar provisiones para el invierno? Cantar y cantar, pues ahora puedes dedicarte a bailar, que comida a mí no me sobra. Y le dio con la puerta en las narices. No sabemos cuánto tiempo sobrevivió la cigarra, pero sí sabemos que aprendió bien la lección. ¡Gracias! 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 Gracias.